Música Regresamos a Reporte Más aquí por Más TV, su canal de televisión en español local y estamos en una entrevista muy interesante con el juez Ricardo Colmenares Olívar quien es juez jubilado titular de la Corte de Apelaciones del Estado Zulia en Venezuela y también es profesor titular e investigador además de la Universidad de Zulia y por si fuera poco es experto por las Naciones Unidas en el tema de los derechos indígenas Bueno, tener aquí juez, profesor, juez y profesor, ¿cómo está? Estamos de vuelta, habíamos hablado ya de cosas muy interesantes antes de irnos al corte comercial discutimos el tema de su visita en Boston hablamos de la pluralidad del sistema jurídico, de los avances que se han hecho en Venezuela y nos dio un ejemplo de cómo un caso que fue de alto perfil se juzgó por el sistema tradicional el sistema central y se resolvió por el sistema alterno que en este caso es el sistema de la tribu indígena de las tribus indígenas que estaban implicadas en el problema Ahora quiero que nos cuente un poco que comparta con nuestros amigos televidentes sobre su visita acá a Boston Cuéntenos un poco sobre la charla y también sobre la clase que tuvo la oportunidad de dar en UMAS Boston y queremos saber, así como usted le enseñó muchas cosas a las personas que fueron a escucharlo ¿Qué le llamó la atención a usted o qué conclusiones nuevas sacó después de esta visita? Bueno, sí, luego de hablar de la experiencia de los países de la región andina también estuvo presente una conferencista norteamericana la doctora que aparece allí La doctora Nicole Friedrich, ¿verdad? Nicole Friedrich, correcto que ella es de una universidad y un poco dio la visión de cómo ha ido progresando pues la jurisprudencia a favor de los derechos de algunas tribus de Norteamérica y lo que llamó la atención fue la pregunta ¿Qué diferencias vio usted, doctor Colnares, entre la justicia aplicada aquí en Norteamérica con la justicia que se pretende establecer en Venezuela? Yo dije que hay una gran diferencia Yo he visitado durante estos últimos 10 años tres reservaciones norteamericanas y bueno, ¿qué me llamó la atención? que primero me consigo a un juez indígena con fenotipos, por supuesto, navajo, muy típicas pero, por supuesto, vestido igual que yo con corbata y todo una estructura muy bonita un tribunal, una secretaria también fenotipo indígena pero con su tremenda computadora y yo decía, bueno, ¿qué diferencia hay entre la justicia indígena con la justicia ordinaria? pareciera que es lo mismo además, a cada reservación se le exige una constitución para reconocerse como tal a través de la Bureau of Indian Affairs la agencia que se encarga del registro de estas naciones les exigen también un código penal y un código civil entonces, veía que era como una estructura semejante a la occidental a la justicia occidental en cambio, eso no es lo que pretenden los pueblos indígenas de nuestros países en Latinoamérica porque se ve más a la usanza de las costumbres tradicionales y por ejemplo, el pueblo guayú siempre se ha caracterizado de resolver su conflicto debajo de una mata de cují en el patio de la casa de la víctima o del victimario participan todos los familiares allí y se resuelve el conflicto amigablemente de tal manera que no hace falta estructuras edificaciones porque eso burocratiza la justicia la hace más lenta que es el gran defecto de nuestra justicia ordinaria de los estados-naciones esa es una de las grandes diferencias que hay Esa es una diferencia grandísima y como lo ilustró usted pues es fácil darse cuenta ¿Tendría algo más que agregar sobre otras preguntas que le hicieron estudiantes o otros colegas o personas que conoció en el entorno de UMass, Boston y su ciclo de charlas y clases? Bueno, básicamente también la gran diferencia para retomar lo anterior es que el derecho constitucionario indígena es no escrito Una sentencia puede salir en una página como salió el último caso del cacique Sabino Romero cuando lo dictó la cacique y resolvió el conflicto lo hizo en una página En cambio, en la justicia ordinaria y aquí en los Estados Unidos también se hacen unas sentencias más o menos largas, estructuras con una lógica jurídica y eso no es propio de la justicia que pretenden nuestros pueblos en las Américas del Sur En América del Sur ¿Cómo fue la reacción de los estudiantes? Porque para quien no ha escuchado nunca esto es novedoso o curioso es la palabra conocer un sistema donde le permiten a las comunidades indígenas pararse bajo la planta que lo han hecho por generaciones tras generaciones resolverlo de la manera que ellos lo han hecho por cientos, miles de años Cuéntenme ¿Qué reacciones tuvo? ¿Qué preguntas? ¿Qué curiosidad generó en los estudiantes y en los otros académicos cuando usted contó sobre esta gran diferencia? Bueno, lo primero que te debo decir es que participó como profesor en varias instituciones a nivel internacional como profesor y el cambio de paradigma de un estado pluricultural ha abierto, digamos, las puertas y también han motivado a muchísimos estudiantes indígenas a seguir esforzándose para, digamos reforzar la identidad cultural de sus pueblos y son ellos ahora los protagonistas y los que quieren cada vez formarse en el área del derecho indígena en general en todos sus aspectos para garantizarles de manera efectiva esos derechos a sus comunidades y eso es lo que se está haciendo hoy a nivel internacional en Naciones Unidas a través de agencias internacionales como el Foro Permanente de Pueblos Indígenas que se conformó en el 2004 por Naciones Unidas tiene un papel muy importante involucra a los grandes líderes de nuestros pueblos originarios para que digamos hagan un sondeo y una evaluación de cuáles son los grandes problemas y cómo atacarlos y por supuesto hacen ayudas económicas en cada una de las naciones para erradicar cualquier tipo de discriminación maltrato vulneración de estos derechos colectivos de tal manera pues que ellos están viendo que hay posibilidades y hay muchas vías por las cuales ellos pueden incluirse como factores determinantes para garantizar los derechos de sus pueblos Perfecto señor juez y de ese tema hablaremos después de regresar de unos cortes comerciales van a aprender más sobre lo que es este organismo de las Naciones Unidas y también vamos a hacer un poquito de una proyección de lo que está pasando justamente en el área de Centroamérica sabemos que hay muchos centroamericanos que nos están viendo ahora mismo en este reporte más así que no se vayan volvemos después de este corte comercial de Centroamérica de Centroamérica Gracias por ver el video.